Estamos muy contentos de presentarles nuestros esfuerzos dentro de la comunidad de desarrolladores de software de informática, que es el nombre que tenemos, y con el cual estamos intentando aumentar la representación de mexicanos y latinoamericanos en general en las comunidades de R y de Bike Conductor, de las cuales Alejandro, Carmina y Jocelyn les van a hablar en más detalle. Nada más les quiero recordar de que estamos disponibles en Twitter y que nos pueden contactar como comunidad o como personas individuales. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Gracias, Alma. Gracias, Leo. Yo creo que para dar un poquito el contexto en el cual nosotros desarrollamos software, cabe la pena mencionar, digamos, una revolución de datos que no solo se está dando en otros campos como en compañías de internet, etcétera, sino también en la investigación biológica. Lo que estoy mostrando aquí es una gráfica que muestra el número de terabytes de datos de secuenciación masiva, de secuenciación de datos de ADN, a través de los años en el eje de las X. Y pues podemos ver que la cantidad de datos que tenemos hoy en día, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación, pues el incremento de estos datos ha sido masivo en los últimos años. Incluso hay gente que dice que el crecimiento es exponencial. Y pues acompañado de esta explosión de datos, pues vienen muchos retos de cómo se transforman estas grandes cantidades de datos a conocimiento biológico. Es interesante que en el panel pasado se mencionaron dos tecnologías, se mencionaron dos aspectos, CRISPR y biología sintética. Pues este es precisamente gracias a los cuales en parte se están generando tantos datos. Entonces, pues con esta revolución hay mucha necesidad también de generación de software, de herramientas estadísticas para analizar datos y generación de software para, por ejemplo, guardar los datos en bases de datos, extraer los datos de bases de datos, análisis estadístico de los datos y pues todos los retos que vienen cuando tienes tantos datos. Uno de los proyectos que ha sido clave en esta transición de convertir datos a conocimiento es el proyecto de Bioconductor, que es un proyecto basado en R, establecido en 2002, que es un proyecto, es un repositorio de software libre, que es open source, open development, el desarrollo de los paquetes es abierto, por ejemplo, por medio de GitHub, y pues es altamente usado en el campo de bioinformática y biología. Actualmente se cuentan con más de 1.100 librerías que en su totalidad tienen más de 14.000 citas en la literatura científica y pues son descargados más de 250.000 veces por diferentes IPs. Entonces es bastante usado. Parte del éxito de este proyecto ha sido esta transición de que una persona que tiene datos para analizar, normalmente biólogos, buscan una solución a un problema, un análisis estadístico, por ejemplo. Entonces de tener este interés en analizar datos, normalmente se convierte en usuarios de software de Bioconductor, que es este proyecto. Normalmente, como son tecnologías muy nuevas los que generan estos datos, se llega a un tope en el que ya no se puede analizar los datos con el software que se tiene. Entonces muchos usuarios hacen este paso de usuarios a desarrolladores. Y pues esta ha sido una de las razones por las cuales este proyecto ha sido muy exitoso, por esta transición de cuatro personas que empezaron el proyecto en 2002, ahorita ya hay muchísimos desarrolladores. Una pequeña anécdota. Una en el 2007, en la licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM, pues la idea de esa licenciatura era un poquito enseñar a los estudiantes a analizar datos, estos datos masivos en contexto biológico. Y la profesora Sandrine Duduá, de la Universidad de Berkeley, pues llegó a dar una clase y preguntó ¿Quién conoce el lenguaje R? Y pues nadie alzó la mano. Entonces nadie lo conocía. Y pues fue como la primera persona que introdujo R Bioconductor en el contexto de datos biológicos a la licenciatura en ciencias genómicas. Y pues esto desarrolló bastante interés por algunas de las personas. Y pues muchos de nosotros tuvimos el apoyo y la fortuna de poder asistir a las cumbres de desarrolladores de bioconductor que se tienen cada año normalmente en Estados Unidos. Pues estas son algunas de las personas que asistieron a los diversos congresos de desarrollo de bioconductor. Y pues normalmente éramos uno, dos o tres latinos. Y Leonardo, que está aquí también, y yo asistíamos bastante seguido. Y en algún momento dijimos, porque como que siempre somos los mismos. Entonces fue ahí cuando decidimos desarrollar, invitar a gente de México y Latinoamérica a quien contribuye al proyecto de bioconductor, porque sabíamos que había usuarios. Entonces este es un mapita que hicimos en el que vimos de dónde venían las contribuciones al proyecto de bioconductor, de qué país. Y pues vimos que Latinoamérica no tenía muchas contribuciones. Por lo que tratamos de fomentar esto, hicimos una comunidad que el objetivo es cómo lograr hacer este paso de usuarios a desarrolladores en México y Latinoamérica. Y pues creamos esta comunidad que los objetivos son bastante claros. Nosotros queremos promover el desarrollo de software de biinformática en México y en Latinoamérica. Usamos, por ejemplo, Slack para intercambio de ideas, colaboraciones. Alentamos y apoyamos a nuestros miembros para que apliquen a becas y oportunidades. Por ejemplo, workshops de cómo desarrollar software. Y también promovemos mucho el trabajo de nuestros miembros. Y promovemos un ciclo de educación en el que la gente que esté interesada se pueda convertir en desarrolladores. Y al ser desarrolladores, ellos también empiecen a enseñar a otras personas a cómo desarrollar software de bioconductor. Los logros que hemos tenido, empezamos en el 2007. Y pues hemos tenido tres talleres con más de 20 personas cada una. Tenemos mucho material en GitHub y en YouTube de cómo analizar datos y cómo desarrollar software de ARRI para el contexto de datos biológicos. Hemos logrado que 10 de nuestros miembros de la comunidad sean aceptados para presentar y con beca en congresos internacionales. Y pues tenemos un proyecto de software libre que ya está disponible en un bioconductor. Y varios en GitHub que están en proceso de ser sometidos a bioconductor. Y una publicación científica que describe el software libre. Y una cosa muy importante, que consideramos muy importante, es que los primeros alumnos están tomando el liderazgo del proyecto y están formando sus propias comunidades. Entonces, eso es algo que es muy importante para nosotros. Pues reflejando un poquito nuestros logros de dos desarrolladores que teníamos en el 2016 o muy pocos desarrolladores, pues estos son los que asistieron en el último Congreso de Desarrolladores de Bioconductor. Entonces, estamos felices de que nuestro proyecto está funcionando de alguna manera. Y pues no estamos solos, tenemos una amplia red de apoyo, incluyendo, por ejemplo, toda la logística de los cursos que nosotros no la vemos. La ve la parte del Centro de Ciencias Genómicas del UNAM. Y pues mucho apoyo económico por parte del Consorcium, Bioconductor, Art Studio, etc. Y pues como para demostrar un poquito qué hacemos en la comunidad, les queremos a continuación presentar el proyecto, un proyecto que fue desarrollado por Carmina, Emiliano y Jocelyn. Ellos son los primeros alumnos de nuestros workshops que desarrollaron un paquete de R y lo llevaron realmente así desde cero hasta ponerlo disponible en Bioconductor y hacer una publicación científica de ellos. Y con eso, le paso la palabra a Jocelyn. El paquete que desarrollamos, que bueno, ya hoy en el inicio y el final, un poco con Alejandra y con Jocelyn, se basa en la regulación, en hacer una interfaz entre una base de datos de regulación de genes de bacteria. Entonces, aquí, súper rápido, quería hablar de la importancia de la regulación de los genes. Si pensamos en nuestras manos, nuestros ojos o cualquier órgano del cuerpo, el genoma de las células es idéntico. Entonces, tenemos los mismos genes en todos lados, pero bueno, la mano es diferente al ojo, ¿no? Y esto pasa porque hay genes que se expresan solamente en ciertos órganos. Hay genes de mano que solo se expresan en las manos. Hay genes de ojo que solo se expresan en los ojos. Y así, entonces, qué genes están prendidos o apagados juega un papel muy importante en los sistemas biológicos. Entonces, justo existe esta base de datos que se llama LebulonDB, que por al menos 20 años se ha encargado de juntar toda la información que hay y curar de desregulación de genes en una bacteria que se llama E. coli, que se usa mucho de modelo. Y queremos que hicimos esta información, poder hacer un puente para que sirviera y se pudiera utilizar que la interacción de diferentes paquetes de bioconductor. Entonces, super rápido, justo queríamos que esta base de datos dara un acceso fácil y problemático para que podía haber una reproducibilidad en los datos y que esto tuviera una interacción con las herramientas de análisis de bioconductor. Entonces, este proyecto empezó como un proyecto de licenciatura donde Emiliano y yo, junto con otros colaboradores, parte del equipo de LebulonDB, nos comentaron de, bueno, tenemos esta base de datos, queremos hacer un paquete de NREL donde justo puedan extraerlos. Entonces, hicimos eso, hicimos funciones, se hizo la base de datos en SQLite y estábamos, pues, un poco perdidos en el agua de cuál queda lo importante, qué había que hacer ahora. Eso ya era un paquete, todavía no estaba. Y aquí fue donde justo llegó la CDSB a catalizar el proyecto de LebulonDB y realmente ayudarnos a llevarlo a un producto final, que fuera funcional y que cumpliera todos estos objetivos. Aquí es donde ya Jocelyn, Alejandro y Leo se lo van a integrar al equipo. Y este trabajo, este kit, muy rápido, justo tomamos la base de datos, se convirtió en un formato de SQLite para que fuera más fácil el acceso. Y tenemos una serie de funciones que permiten extraer los datos de manera que el output se pueda integrar fácilmente con otros paquetes de Bioconductor. Y esto ya está disponible, Bioconductor, y tenemos una publicación que fue de la que Jocelyn nos habló un poco. Y, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo funciona, donde tenemos esta función que se llama GetDataset, que justo le indicamos, en este caso, cuál es la base de datos que vamos a usar, que es un objeto de LebulonDB. Y le decimos, bueno, queremos el dataset gene y queremos que nos des las posiciones, los atributos, digo, las posiciones, el stand y el nombre de los genes, pero que sea solo de los genes que tienen este nombre. Entonces, así ya podemos tener en un formato tabular esta información. Ya después se puede, como lo mencionó Jocelyn, integrar a diferentes paquetes de análisis, tanto de visualización como análisis de datos. Gracias, Carmina. Bueno, otra cosa importante que podemos hacer con ReboTools es que nosotros integramos otras herramientas que ya estaban disponibles en Bioconductor, es decir, otras paqueterías, que nos permiten no solamente extraer la información que mencionaba Carmina como en forma tabular, sino que también nos permite representarla de manera gráfica. Y como Carmina antes nos mencionaba en este ejemplo de los genes del cerebro, de la mano, de los ojos, existen interacciones o se pueden comunicar unos genes con otros. Y los elementos que se encuentran en las células y que permiten regular a estos genes también pueden relacionarse entre ellas. Entonces, nosotros integramos un paquete que nos permite conectarnos con la aplicación Cytoscape para mostrar estas redes de interacción, que es como lo que vemos en el panel izquierdo, y que nos permite decir además qué tipo de relación están teniendo estos elementos de regulación con cada uno de los genes, es decir, le dice que esté prendido, que esté apagado, o incluso puede tener ambas actividades dependiendo de las situaciones en las que la célula se encuentra. Y además, cada uno de estos elementos que nos permiten controlar a los genes los podemos representar sobre el gen completo, ¿no? Entonces, podemos ver exactamente en dónde se encuentran las zonas en las que se realiza esta interacción entre un gen y otro, y es como lo que vemos en el lado derecho. Y esto también lo implementamos utilizando una paquetería que ya estaba desarrollada. Entonces, tratamos de integrar nuestro software con el ambiente de bioconductor y con las herramientas que ya se encontraban desarrolladas. La siguiente, por favor, Carmina. Gracias. Y, bueno, hasta ahora, como Carmina mencionaba, pues este paquete ya se encuentra disponible en Bioconductor y pudimos realizar esta publicación en la revista Bioinformatics donde describimos cómo es que se puede implementar nuestra herramienta en ejemplos biológicos. Mostramos algunos ejemplos de aplicación y la importancia que puede tener para el manejo de esta gran base de datos que lleva, pues, más de 20 años perfeccionándose. Pero, bueno, el trabajo no se termina ahí. Y las personas que se encargan de mantener e incluir la información de esta base de datos de regulón de B está trabajando en la implementación de más información acerca de otros organismos. Es decir, ahorita esta base de datos únicamente contiene la información de una bacteria que ha sido bastante estudiada, que es Escherichia coli, pero la idea es incluir otras bacterias. Y entonces, en el momento en el que se incluya esta información en la base de datos, nosotros también deseamos integrar esta nueva información en nuestro paquete. Entonces, nuestros planes a futuro es tener una versión multi-organismos de esta herramienta. La siguiente. Y, bueno, pues, nosotros, como ven, somos una comunidad que está trabajando en conjunto para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, queremos invitarlos ampliamente a que sean parte de esta comunidad. Y, como mencionaba Leo al principio, tenemos nuestra cuenta de Twitter, donde publicamos normalmente alguna información sobre los desarrollos que nuestros miembros están teniendo o información que nos parece importante que demos a conocer. O también información acerca de conferencias que vienen para que puedan las personas aplicar. También tenemos una página en Facebook. Y tenemos una página principal, que es comunidadbioinfo.github.io, donde nos gustaría, pues, que vayan a visitarnos, que conozcan, pues, todos los objetivos que tenemos en nuestra comunidad, cuáles son los integrantes. También, ocasionalmente, se realizan algunos blog posts. Entonces, también nos gustaría que los conozcan. Y, pues, como mencionaban al principio, el fuerte de esta comunidad hacia sus miembros es un proceso continuo. Entonces, tenemos también un espacio de Slack a donde pueden unirse si nos envían un correo a cdsbmexico.com para compartirles la liga y que se unan a nuestro espacio. Y en este espacio de Slack es donde apoyamos a los miembros, por ejemplo, a que apliquen a becas de congresos. Gracias a todo este apoyo, por ejemplo, pues, yo tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de Bioconductor el año pasado presencialmente con una beca. También a la conferencia de RStudio Conference, que fue a inicios de este año también en Estados Unidos. Y, pues, si no hubiera sido por el apoyo de esta gran comunidad, probablemente mi aplicación no hubiera sido la afortunada de ser seleccionada, ¿no? Entonces, realmente es un apoyo constante que se está dando a los miembros y los invitamos a que se unan. Siguiente, por favor. Y también, como mencionaba Alejandro al principio, pues, este año realizamos el tercer workshop anual, que es un workshop que se realiza durante el verano y que dura una semana completa. Este año, pues, por las condiciones actuales tuvimos que realizarlo virtualmente, pero eso también nos abrió una nueva oportunidad para que personas que normalmente no les era posible trasladarse o estar físicamente en nuestros workshops, este año pudieran asistir. E incluso tuvimos participantes de otros lugares de Latinoamérica. Tuvimos, por ejemplo, algunas participantes de Colombia, que nos dio muchísimo gusto verlos, también de Perú, me parece. Y este material del workshop lo subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces, pueden ir y consultar todas las sesiones que tuvimos de nuestro workshop de este año y pueden seguir, pues, la liga que les compartimos en las diapositivas. Siguiente, por favor. Y, pues, durante este workshop de 2020 tuvimos una participación incrementada, igualmente haciendo, pues, uso de todas las facilidades virtuales. Entonces, el equipo se ha incrementado y estamos bastante contentos por eso. Queremos, pues, recordarles que los miembros de esta comunidad son realmente los más importantes y que, pues, el que se unan hace que esta comunidad vaya creciendo y que son, pues, el futuro y el presente de nuestra comunidad CDSV. Y, pues, les agradecemos a todas las personas que nos apoyaron, por ejemplo, para la realización de este workshop, a los ayudantes, a los instructores. Tuvimos, por ejemplo, la participación de Marcel Ramos como instructor este año, que es parte del equipo CORE de Bioconductor y nos ayudó bastante también con las sesiones. Entonces, pues, los invitamos a que nos sigan. Siguiente diapositiva, por favor, Karina. Los invitamos a que nos sigan. Además, existen otras comunidades como parte también de las CDSV con las que trabajamos en conjunto y una de ellas es la comunidad de Art Ladies. Recientemente, esta comunidad tuvo su primer encuentro anual. Y, por ejemplo, Karina y yo somos coorganizadoras de capítulos locales de esta comunidad global que es Art Ladies. Existen ya 10 capítulos en México. Y somos una comunidad también que está creciendo. Tenemos igualmente una página que es artladysmx.netlify.app. Igualmente, los invitamos a que nos conozcan, a que estén al pendiente de nuestros eventos. Cada capítulo hace talleres una vez al mes o cada dos meses. Y también, pues, estamos tratando de invitar a más personas y que sean no solamente, pues, usuarios, sino también desarrolladores y también ponentes porque esta comunidad de Art Ladies promueve, pues, la inclusión de personas como líderes, pero con una perspectiva de género. También existe un espacio de Slack en caso que quieran estar en contacto con nosotras. Y, pues, también tenemos nuestras redes sociales. Siguiente, por favor, Karina. Y, pues, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado nuestra plática y estamos abiertos a preguntas.